Este lunes el gobierno federal anunció un aumento al salario mínimo, que pasará de 88,36 a 102,68 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2019. Mientras que en la zona libre de la frontera norte el nuevo salario será de 176,72, dichos aumentos representan el 16,2% y en el caso de la frontera será del 100%, es decir, el doble. No te pierdas, salario mínimo subirá a 102 pesos diarios desde enero. Con estos aumentos por primera vez el salario mínimo en México alcanzará la línea del bienestar, que es determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Con Eval, un salario mínimo alcanza para comprar 5 kilos de tortilla. Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, STPSE, aseguró que el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo, al grado de que sólo alcanza para adquirir 5 kilos de tortillas. A inicios de los 80 con un salario mínimo se podía comprar 51 kilos de tortilla, para inicios de la década actual sólo podían comprarse 5 kilos, dijo la funcionaria encargada de la política laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La abogada dijo que en aquellos años alcanzaba para 8 kilos y medio de huevo, en la presente década sólo alcanza para 1,7, de poder adquirir 18 litros de leche. Ahora con un salario mínimo se puede comprar únicamente 4,6 litros, agregó, los trabajadores que en la actualidad reciben un salario mínimo, tendrían que elaborar 3 jornadas más que un trabajador de la década de los 70. Para mantener el mismo nivel de vida, expresó, la política de contención también provocó que el salario mínimo de México se ubique en los lugares más bajos de los países de la OCDE y de América Latina, comentó. Le, hemos logrado recuperar el valor del salario mínimo, castañón pero, ¿para qué nos alcanzará con este nuevo aumento? Por fin se podrá comprar una canasta básica completa. Con 102,68 pesos un capitalino podría comprar los siguientes productos de la canasta básica, un litro de leche al pura clásica, 19.001 dólares kg, de huevo, 30.001 dólares kg. Tortilla, 16 dólares un kilogramo. Frijol negro, 20.001 dólares kg, de azúcar, 20 dólares total, 105 dólares, y hasta nos faltarían 2,32 pesos. Como vemos ni con el aumento se pude adquirir la canasta básica que requieren los mexicanos. Te puede interesar, el 26% de mexicanos carecen de servicios básicos, CNDG en México son más de 2 millones de trabajadores quienes ganan el salario mínimo. Actualmente, un trabajador que gana el salario mínimo recibe mensualmente 2.650 pesos. Según el Coneval hasta noviembre de 2018, la canasta alimentaria para una sola persona alcanzó un valor de 1.530 pesos, como ha aumentado el salario mínimo en los últimos 5 años. En México, cada año se actualiza el salario mínimo según la evolución de la inflación y el impacto de la suba de precios en la canasta básica de los trabajadores. Para evitar un desajuste, la CONASAMI establece que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Ahora lee, alza de salario mínimo fue por acuerdo entre trabajadores, empresas y Bansico, AMLA aunque en realidad esto no sucede, pues ni con el actual salario ni el nuevo aumento alcanzaría para la canasta básica. De acuerdo con la Coparmex un trabajador requeriría de 210,68 pesos para alcanzar la línea del bienestar. Punto. Así ha sido la evolución. Enero 2014, 67 dólares con 29 centavos enero 2015, 70 dólares con 10 centavos enero 2016, 73 dólares con 4 centavos enero 2017, 80 dólares con 4 centavos enero 2018, 88 dólares con 36 centavos. Para el próximo año 2019, 102 dólares con 68 centavos. Finanzas, Finanzas México.